Música Sale short y vámonos Tomamos nada de dos Tú puedes dámelo Producir tu sad boy Combinamos perfectos Somos jarabe de Sprite Subimos pa' esto Pero lo te puedo dar Que la linda no era mala Pero hasta mañana Tengo una birra fría La y muy cómoda en mi cama Mami tu piel me llama Siempre en la madrugada Quenamos de mi rama Tu culo será mi almohada Todavía hay tiempo más Una oportunidad Como si no importara Lo hacemos sin parar Como Goku y Emilia Tupla galáctica Y además se lo cobro Siempre que estamos en la cama Dale short y vámonos Tomamos nada de dos Tú puedes dármelo Producir tu sad boy Combinamos perfectos Somos jarabe de Sprite Subimos pa' esto Pero lo te puedo dar Dale short y vámonos Tomamos nada de dos Tú puedes dármelo Producir tu sad boy Combinamos perfectos Somos jarabe de Sprite Subimos una pa' esto Pero lo te puedo dar Te lo puedo dar Te lo puedo dar Te lo puedo dar